¡Gracias! 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 ¿Cómo te sientes? ¿Dónde estamos primero de todo? Estamos en Valencia ¡Ven! Viendo a la gente que va tan poco a poco, pero realmente va rápido ¿Qué tal? ¡Ven! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahora mismo hemos acabado de deslunar la cama de niños! ¡Hola! ¡Ven! 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 ¿Cómo Sandra? No lo sé ¡A Oseira! ¡A Oseira! ¡Claro! Bueno, pues ahora nos vamos a Oseira En bus, ¿no? Supongo Y... Ah, y hoy tenemos un concierto en Oseira también Mira qué plano más bonito ¡Ven! 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 ¡Qué bueno! ¡Hola! Una sessie salvaje Una sessie salvaje ¡Una sessie salvaje! ¡Una sessie salvaje! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal!